Tú verás que van a tener que caminarme fino Y yo sé que tú estás claro de que yo no quiero amigos Todos los amigos por dinero se hacen enemigos Oye, ¿cómo que qué se va a poder caminar conmigo? El ladero sincero real, no traicionero Que no vire por dinero y mucho menos por un cuero Los momentos difíciles van hasta deprimidos Lo que no estén ahí, eso van a ser los traicioneros Yo no vi que eres calle, quiero ubicar los asesinos Tú verás que van a tener que caminarme fino La pata de pendejos que yo en esta vida vino El que se quiera virar de una viola aniquil Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Si tú te quieres virar del mapa yo te elimino Te elimino Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Si no se me hace un señor rabino yo te elimino Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Si tú te quieres virar del mapa yo te elimino Yo lo voy a poner a tener que caminarme fino Yo lo voy a poner a caminarme fino Ellos creen que son de algo pero no son de nada Y tú verás, tú verás que en este barrio yo me voy a dejar respetar Yo espero que no pueden dejar que quede ladrando Eso es un refrán pero te lo sigo cantando Ten cuidado con lo que tú estés hablando Como tú estés preso como estés caminando Todas tus veces yo te voy a estar vigilando Tú te tienes un chance pero tú estoy casi liquidando Y si a lo que sea yo te voy a estar vacando Y si tú no enseñas el rato vas a estar lamentando Yo no lo amo tanto y yo lo que tú quieras Tú no le te calles me voy a poder hacer A mi pana si tú supieras Que no es que yo sea guapita y que conmigo no hay quien pueda Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Si me hace un señor rabino yo te elimino Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Tú verás que van a tener que caminarme fino Y si tú te quieres virar del mapa yo te elimino Tu veras que van a tener que el camino, me finó Y si tu te quieres virar del mapa yo te elimino John Arrete 0-O Yo, tu estés de lao Con mi le atenta que te pego obligao